Hola guapa, soy Carlos, ¿tú quién eres? ¿Me lo dices a mí? Lo siento no te, he oído es que estoy bailando, pero da igual. Adiós. Tienes pinta de maldota, así que sabes que, hoy no es tu día de suerte. Vale, tranquila. Que no es para ponerse en ese tono. Por si no te has dado cuenta, sigo bailando y no me quiero entretener, así que vete ya. V.I. pero después, ni me hables. De por dicho, caza 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 C.I. Propícate al celestino especial, 1, 2 y 3. Conseguir una chica no es nada fácil. Gracias por ver el video